6 de la mañana con 34 minutos, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo para que vaya planeando muy bien su fin de semana. Vemos a continuación cómo estará dominando una condición de cielo despejada y no hay posibilidad de precipitación. Siguen dominando estas altas temperaturas, al momento estamos amaneciendo con 24 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Ya en algunos puntos marca el termómetro los 25, el viento completamente en calma y la humedad con el 60 por ciento. La presión atmosférica en mil nueve milibares. Para esta jornada, como ya le mencionaba, condiciones despejadas. Vemos en Monterrey 25 grados en algunos puntos, 25 también en Apodaca y Escobedo. Los 24 nos marca en San Nicolás, en Cadereyta y en Guadalupe. Temperatura de 22 en Santiago, San Pedro, Santa Catarina y García, los 23 grados y en Juárez, Nuevo León, 24 grados. Para esta jornada tendremos un cielo despejado, ya le mencionaba, no hay posibilidad de lluvia. La temperatura máxima llega a 35 y por la noche el valor descenderá a los 32 grados. El pronóstico para los siguientes cuatro días. Vaya planeando muy bien sus actividades. Sábado, 36 grados Celsius, marcará la máxima la sombra. Por supuesto que si usted se expone a los rayos solares, ya lo sabe, la sensación térmica estará por encima de este valor que yo le marco, muy cercana a los 40 grados. Vámonos ahora para el día domingo, 35 grados, la temperatura máxima el día domingo, escasa nubosidad. Ya para lunes y martes condiciones medio nubladas. De momento la posibilidad de lluvia todavía no está elevada y tendremos temperaturas máximas de 34 y 35 grados. Vámonos con la imagen de radar. Vemos a continuación la onda tropical 23, cómo se desplaza ya sobre el occidente del país y la onda tropical 24, cómo está alcanzando los estados del sur y sureste mexicano. Además, dos canales de baja presión en el interior que están también reforzando el flujo de humedad del Golfo de México, del Océano Pacífico y del Mar Caribe. Esto provoca condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia. ¿Para qué entidades? Para los estados del noroeste, como bien lo vemos, en Sonora, en Sinaloa, en algunos puntos de Durango, en Nayarit también se prevén lluvias, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas. Las condiciones de lluvia para esta jornada y también para los siguientes días. En Veracruz también no se descarta el pronóstico de lluvia, en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, provocado por estos sistemas que le presentaba a continuación, las ondas tropicales y los canales de baja presión. El día de hoy en Hermosillo, Sonora, llegaremos a una máxima de 42 grados con un cielo parcialmente soleado. En Chihuahua, cielo completamente despejado y la máxima llegará a 36. Ciudad Juárez con 38. Para la Ciudad de México se prevén lluvias con una temperatura máxima en 23 y esta mañana la mínima marca los 14 grados. En Oaxaca también condiciones de nubosidad y pronóstico de precipitación. En la península de Yucatán, nublados variables, condiciones nubladas en Campeche y Mérida. Y por supuesto las temperaturas calurosas van desde los 30 hasta los 38 grados. A noreste del territorio nacional, condiciones despejadas en Torreón y en Saltillo, al igual que en Nuevo Laredo. En Tampico, escasa nubosidad. Y los valores máximos alcanzando desde los 27 hasta los 34 grados. Recuerden que continuamos con esta onda tropical, esta onda de calor, disculpe, esta onda de calor localizada sobre los estados de la Mesa Norte. Es por ello que para el día de hoy se esperan nuevamente temperaturas calurosas superiores a los 40 grados Celsius, tanto en los estados del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. La salida del sol se presentará a las 7 con 9, la puesta a las 8 con 27. Esto nos dará un total de luz solar de 13 horas con 18 minutos. La siguiente fase lunar cambia el día de mañana, sábado 4 de agosto, a las 13 horas con 18 minutos, a cuarto menguante. Es la información que le tengo al momento, volveré más adelante. Vamos a un corte comercial, no le cambien. Muy buenos días.